Muchos de los dolores musculares que tenemos hoy en día los podemos evitar o eliminar con una buena higiene postural. ¿En qué consiste esa higiene postural? Pues en una buena colocación de los hombros, del cuello, de la pelvis, de la columna, cómo coger peso, cómo tumbarnos en una cama, sentarnos. Hoy lo que vamos a hacer es enseñar esos pequeños truquitos para que lo hagamos bien hecho. Por ejemplo, a la hora de acostarnos, lo correcto siempre es hacerlo de lado, tanto en la playa como en la cama. Y acuéstate, Ángel, para que lo demuestres cómo hay que hacerlo correctamente, siempre de ladito. Y al levantarnos, exactamente igual, siempre rotamos la pelvis un poquito hacia un lado, ponemos la manita para que nos ayude y no tirar de lumbares y subir y quedarnos ya incorporados. Bueno, muchas personas vienen a nuestro centro con un acortamiento de pectoral, que es con los hombros hacia adelante. ¿Vale? Esto es incorrecto. Vamos a tener que intentar siempre llevar los hombros hacia atrás. También nos vienen con las escápulas elevadas. Y lo que tenemos que intentar es alejar los hombros de las orejas todo lo que podamos. Esto es lo correcto. Y con esta postura ya ahí sí que podemos cargar peso y tenemos la buena postura para resistir ese peso. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es a la hora de cargar peso. Intentar repartir el peso entre los dos brazos. Como vemos en este caso, tiene más peso en un lado que en el otro. Lo correcto sería que llevara alineadito el peso. Las señoras y los caballeros también hoy en día tienen que tener mucho cuidado con esos bolsos tan grandes que llevamos porque generalmente cargamos siempre en un lado solo. Intentar repartir el peso, cambiarnos el bolsito del lado siempre, sería lo correcto. Otro punto importante es cómo recoger un objeto del suelo. La gran mayoría de las personas lo hace así. Esto es incorrecto. Lo correcto sería... Hazlo bien, haz. Flexionando la rodillita. Eso es. Eso sería lo correcto. Si usted tiene problemas musculares, le recomiendo que lo primero es que vaya a su traumatólogo. Y segurísimo que como complemento a su tratamiento le van a mandar a hacer ejercicio físico. Y qué mejor que pilates. Entonces, eso sí, le recomiendo que se informe y que sea con personal cualificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!